Buenas tardes, un saludo a toda la gente de Radio Cubita, Almoloya del Río. Soy Alejandra Martínez, desde Puebla, Sonido Samurai. Para hacerles un comentario de lo que está ocurriendo y de lo que andan diciendo del fallecimiento de mi hermano Miguel Martínez. Él falleció por una enfermedad crónica que padecía, diabetes militos. Él se le complicó por todo esto que estamos pasando de la pandemia. No lo pudimos ingresar a ningún hospital y se le complicó. Él se le disparó su azúcar, su sangre se le hizo ácida, se le vino una infección renal y pues terminó en esto. Para aclarar que él no murió por el COVID. Un saludo a toda la gente que nos apoya del Estado de México y de todos lados. Que apoyaron a mi hermano Miguel Martínez, a la familia Martínez García, a todo Toluca, a todas las personas. Muchas gracias por su apoyo y a mi hermano Miguel. Dice el caballo a la cámara chambera. Baila, goza, baila, goza. Y llega el infamoso es vos y todos los infamosos del barrio. ¡Gracias por su apoyo y a mi hermano Miguel. ¡Gracias por su apoyo y a mi hermano Miguel. ¡Gracias por su apoyo y a mi hermano Miguel. Y mi carnalito el es vos y a mi hermano Miguel. ¡Hasta allá en el cielo! Baila, bosa ¿Qué estás escuchando, maldito? Jorge Herrera, mi famoso yo-yo Y los sumamosos del barrio Marigale, Steve, mi famoso roja Música Baila, bosa Echale sabor, Bertín Reyes El famoso Mati Baila, bosa Baila, bosa Baila, bosa Baila, bosa Baila, bosa Baila, bosa Baila, bosa